Comienzan a prepararse. Partieron. Doy la firma por fuera en el primer lugar. Lo sigue Chip y Crack, el que acortó distancia. Soy Americana por el centro. Soy Americana en el primer lugar. Y al segundo, Linda Frank. El tercero para Chip y Crack. Cuarto, Naobey. Cristal Alazamba pasando al cuarto. Por los palos en el quinto. Naobey. El sexto de Espartaco. Séptimo, Maggi. El octavo por fuera. Doy la firma en el último. Roca de Acero. Pasan los 800 y comienzan a girar la curva. Soy Americana, cuerpo y medio. Lo sigue Linda Frank. El tercero que está en el cuarto. Dispartaco. Quinto por fuera. Doy la firma. El sexto, Chip y Crack. Séptimo, Naobey. El octavo, Maggi. Entrando a tierra derecha. Va pasando al penúltimo. Roca de Acero. Van a enfrentar los 300. Soy Americana en el primer lugar. En el segundo, Linda Frank. Tercero por fuera. Y va a acortar la distancia. Toy la firma. Roca de Acero atropella por el centro. Último, 200. Sí, atropellando por fuera. Doy la firma. Roca de Acero por el lado. Interior. 100 metros finales. Igualó, Soy Americana. Al primer lugar. Igualó. Doy la firma. Sacando ventaja. Sigue atropellando Roca de Acero. Doy la firma. Mantiene en medio cuerpo. Y gana. Doy la firma. El segundo, Roca de Acero. El tercero, Soy Americana. El cuarto, Maggi. El quinto, Ipartacus. Sexto, Chip y Crack. Séptimo, Naobey. Linda Frank en el penúltimo. Y en el último, Cristal Alassan. Y en el último, Cristal Alassan.